Vamos a leer una parte nada más de la vida del general Cárdenas. ¿Le puedo hacer una última pregunta, presidente? En septiembre, ¿cómo se ve el ciudadano Andrés Manuel López Obrador al siguiente día de dejar su encargo, ya sin conferencias mañaneras y buleado ampliamente por los medios tradicionales y sin la posibilidad de defenderse mediáticamente? No tengo ningún problema, porque voy a estar en, imagínense, viendo las ceibas majestuosas, que es el árbol sagrado de los mayas, fertilidad de la tierra, sostén del cielo, viendo pasar las guacamayas posándose allá en las copas de los árboles y en la tarde recibir la visita de los zaraguachos. No va a ser muy importante y voy a sentir que ya contribuí junto con muchos millones de mexicanos, mujeres y hombres, porque esto no es labor de un solo hombre. Aquí lo digo, me voy y aunque la vida siga, sigue su curso, reiterar, necesitaba reiterar acerca del pasado. Este es el último libro ya, en política, para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada. Son frutos de un largo camino de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta historia de transformación, mujeres y hombres, millones. Ya siempre digo, porque han sido muchos años de los que se nos adelantaron. Me contaron algo conmovedor de una gente que estaba ya muy mal. Y en las últimas le preguntó a su hija, después de la elección del 2006, que se habíamos ganado. Estaba durísimo, ¿no?, ¿se acuerdan?, y entonces la hija le mintió, le dijo, sí ganamos, papá. Y ya falleció el señor, pero se fue con esa buena noticia. Pues fue una mentira piadosa, porque al final pues sí ganamos y él debe estar contento, por eso. Yo soy uno de ellos, de los protagonistas, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. Entonces, ¿en qué nos inspiramos?, pues. No se puede hacer nada en la vida, mucho menos política, si no se tiene un ideal, un principio, sino va uno en busca de una utopía, decía Galeano que la utopía era lo que estaba adelante de nosotros y que caminábamos hacia ella y se nos alejaba, y seguíamos caminando hacia esa utopía, hacia ese ideal y se nos seguía alejando. Y al final concluía la utopía, como los ideales, es lo que nos hace caminar. Entonces, ¿qué se hace sin ideas, sin principios, sin una doctrina?, nada, no podemos sólo estar pensando en lo pragmático, entonces los políticos tenemos que inspirarnos en quienes lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por las causas justas. Aun cuando hay muchos otros revolucionarios que admiro y respeto, como los generales Francisco J. Mújica y Felipe Ángeles, igual que dirigentes de la talla de Catarino Garza, Pragedis Guerrero, Juan Sarabia, Felipe Carrillo Puerto, así como a un gran número de heroínas y héroes anónimos, cierro esta galería de hombres ejemplares, rememorando al mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. A diferencia de Francisco I. Madero, quien para consumar su bello ideal democrático no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su obra transformadora. La estrategia del general puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones. Primero, entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros, luego impulsó la organización de las masas y finalmente con esa base social pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares, fundamentalmente extranjeros. En la estrategia cardenista lo primero fue la atención a las demandas económicas y sociales de campesinos y obreros. El presidente sabía que la única manera de contar con el pueblo era actuar decididamente en favor de sus causas. En consecuencia, desde el inicio de su gobierno se puso en marcha el reparto agrario. Los campesinos se movilizaron en todo el país solicitando que se les dotara de tierras mediante la expropiación de latifundios o por la vía de la titulación de terrenos nacionales. En poco tiempo, la entrega de las tierras a los campesinos transformó la estructura agraria existente. La trascendencia revolucionaria del reparto agrario cardenista puede medirse con un relevante agrario cardenista. Por lo tanto, en los primeros tres años de gobierno se entregaron nueve millones 764 mil hectáreas a 565 mil 216 familias campesinas, lo que superó con mucho la cantidad de tierras tierras repartidas desde la Revolución. Al finalizar el sexenio se habían constituido 10 mil 651 ejidos, con un total de 18 mil 52 hectáreas en beneficio de más de un millón de indígenas, peones y jornaleros del campo. Es indudable que los campesinos vieron en Cárdenas a un fiel representante de la causa revolucionaria. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales. Su acción en este terreno consistió en hacer realidad la letra del artículo 123 de la Constitución. Desde el inicio del gobierno el movimiento obrero comenzó a desplegar una intensa actividad orientada a conquistar sus reivindicaciones fundamentales. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses. La primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable. El acercamiento y la solidaridad del mandatario con los grupos sociales más desprotegidos produjo la adhesión de las mayorías a la política gubernamental. Eso fue lo primero, que no quedara ninguna duda de que era un gobierno del pueblo a favor de los campesinos, que en ese entonces eran mayoría, y de los obreros. La organización política, que es lo segundo en su mecánica política, la organización política de obreros y campesinos como segundo eslabón de la estrategia cardenista se desarrolló con intensidad y entusiasmo. Primero, queda claro que está a favor de los campesinos y de los obreros y también para los jóvenes. La política significa representar algo y a alguien, nada de zigzagueos, se requiere de definiciones. Primero, se integraron la mayor parte de los sindicatos nacionales, fíjense, surgió la CTM en el periodo de General Cárdenas, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM se constituyó el 24 de febrero de 1936, el general gobernó de 1934 a 1940, aunque la declaración de principios de la organización de la CTM establecía, cito, que el proletariado de México luchará fundamentalmente por la total abolición del régimen capitalista, cierro la cita, sus dirigentes aceptaron la propuesta del presidente y coincidieron en la necesidad de alcanzar, primero, la liberación política y económica del país. Bajo estos principios el movimiento obrero apoyó decididamente al gobierno en su lucha por la soberanía nacional. Por su parte, desde el 9 de julio de 1935 el presidente Cárdenas recomendó iniciar la organización de los campesinos de México. Con ese propósito se crearon las ligas de comunidades agrarias en todos los estados del país y la integración de ellas con los sindicatos de asalariados rurales dio como resultado la constitución de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. La organización y la movilización política de las masas permitió avanzar en el propósito de hacer valer la independencia económica. De esta manera, con la expropiación de los ferrocarriles y de las empresas petroleras, se devolvieron a la nación bienes y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero es muy interesante cómo hay una estrategia. Primero, el presidente está a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros. Segundo, se organizan las masas, surge la CTM, surge la CNC, el Partido de la Revolución Mexicana, porque el PNR se transforma en ese sexenio el Partido de la Revolución Mexicana. Y luego viene el rescate de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Y vienen más cosas, pero continuará. Y vámonos a…